1. Una nueva protagonista inicia curso en Gales y desplaza en atención y notoriedad a la heredera, desde que la princesa Leonor decidió sumarse a las filas de estudiantes que año tras año eligen el UWC Atlantic College, para proseguir con sus estudios de bachillerato, pareció despertarse una reacción en cadena en el Gotham Europeo. Al poco tiempo de la noticia que dio la vuelta a España, la prensa internacional anunció el ingreso de otra de sus coetáneas, la segunda hija de los reyes Guillermo y Máxima, Alexia de Holanda. Esta semana, después de un año exitoso para nuestra heredera, se incorpora por primera vez una royal más que por cierto también se llama. Hablamos específicamente de la condesa Leonore, sobrina del monarca neerlandés y prima de la princesa Alexia, pues es la hija del hermano de Guillermo, el príncipe Constantín y la princesa Laurentien, quien por cierto no parece ser muy allegada a Máxima, pero esa es otra historia. El caso es que la nueva compañera de la princesa Leonor en este prestigioso internado ya comenzó clases este miércoles y se ha integrado perfectamente después de una cálida bienvenida y la orientación precisa para iniciar su primer año. Pero a diferencia de la princesa Leonor quien tuvo que lidiar con la expectativa y la incertidumbre de una nueva experiencia escolar lejos de casa para Leonore será mucho más llevadero, gracias a la vivencia previa de Alexia quien ya pasó por el proceso y podría guiarla, darle algunos tips y contarle uno que otro secretillo, pues ambas se llevan muy bien y han compartido juntas muchas vacaciones y planes de esquí, así como variadas celebraciones familiares. Desde medios como Vanitatis, se proyecta que, dado que la princesa Leonor y su par royal, la princesa Alexia cursan el mismo año y son compañeras de clases, la llegada de Leonore les permitirá formar un pequeña pandilla royal, ya que el clan holandés es muy unido y la verdad es que podría ser una buena aproximación, pues entre ellas pueden entenderse muy bien al compartir procedencias, responsabilidades y otros temas que las acercan. Sin embargo, hay que dar tiempos al tiempo y se verá si la relación entre la heredera y sus coetáneas cuaja o se queda entre entornos separados y diferenciados con algunas coincidencias entre sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.